Entonces, antes de que puedas reconstruir la atracción de tu exnovia hacia ti, es vital saber por qué se perdió esa atracción. A esto yo en particular le llamo los seis pecados que matan la atracción en una relación. 1. Eras demasiado controlador. Las mujeres odian cuando su hombre pone demasiadas restricciones en sus vidas, demasiadas reglas. Por ejemplo, es posible que no le permitías hablar con ciertos amigos varones, o que no la dejabas salir en determinados momentos. La razón principal de este comportamiento es el miedo, miedo a perder a tu novia con un hombre mejor que tú. 2. Tienes baja autoestima, o poca confianza en ti mismo. Llamar constantemente la atención porque eres infeliz, o porque te sientes triste a cada momento, es una característica muy poco atractiva tanto en hombres como en mujeres. Recuerda, estás tratando de ser un verdadero hombre en tu relación. Eso significa que si no estás contento con un cierto aspecto de tu vida, no te quejes, soluciona el problema. 3. Estabas demasiado apegado a tu exnovia, y siempre necesitabas atención. Ser el novio apegado y muy amoroso puede parecer lindo y atractivo, pero realmente no lo es. En realidad, este tipo de comportamiento puede ser muy poco atractivo, y de seguro ya lo comprobaste. Podrías pensar que a tu mujer le gusta cuando constantemente la llamas, y le mandas un mensaje de texto. Después de todo, solo estás siendo lindo y atento, ¿verdad? Pues grave error. El espacio que tiene cada persona es extremadamente importante para crear atracción entre sí. 4. Tus celos no tenían límites. Tal vez no te gustaba que salía con sus amigos mucho más de lo que salía contigo, o tal vez no te gustaba como uno de sus amigos trataba de contactarla. Si esto es realmente molesto para ti y sentías celos, le estabas subcomunicando a tu exnovia que tiene más valor que tú. Te preocupa que ella reciba más atención que tú, y al final, tienes miedo que esta atención la atraiga. 5. Los celos significan inseguridad. Es cierto que los celos son una emoción que no puedes controlar, pero tienes que esforzarte a no mostrar demasiado estas emociones. Debes asumir la actitud de que otros hombres son completamente inofensivos porque eres mejor que todos ellos. Por lo tanto, no debes tener miedo de que tu pareja sea atraída por otro hombre. 5. Buscabas constantemente la aprobación de ella. Los hombres poco atractivos buscan siempre la aprobación de sus parejas. ¿Alguna vez le hiciste las siguientes preguntas a tu exnovia, ¿me amas? ¿Crees que soy guapo? ¿Crees que soy mejor que esa persona? ¿Mi pene es lo suficientemente grande para ti? Si le hiciste estas preguntas, le dijiste que no estás seguro de si eres lo suficientemente bueno para ella. Si haces esto con mucha frecuencia, ella comenzará a pensar que no eres lo suficientemente bueno, independientemente de si es cierto o no. 6. Hiciste trampa, o cometiste infidelidad. Obviamente no tengo que explicarte por qué este gran error es simplemente un gran asesino de la atracción. ¿Quieres saber qué hacer, cómo actuar, y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos, piense más en ti, y quiera volver contigo? Accede ahora a la siguiente guía personalizada, haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Un placer y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!